Música Música Yo perdí mi sentimiento Puro y tiempos como el viento Y tu encabio desvenaste En una pasión para la Hoy quisiera más decirte Que me encargue de mi vida Que no me arrastre hasta la mañana Que no me arrastre hasta la mañana Y tu encabio desvenaste Más y más Música 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 Gracias por ver el video.